Bueno, vamos a terminar con el desarrollo del sistema nervioso, el último videíto en que vamos a contemplar el tema de la cresta neural y los órganos de los sentidos. Recuerdan esta pregunta que nos dirigió en los videos anteriores a propósito de la llamada atención, a cómo se coordina el desarrollo de todo el sistema nervioso central y del cerebro, y en este caso nos vamos a ir un poco más para el sistema periférico para ver los mecanismos que tienen que ver con la cresta neural y en el otro capítulo algo de los órganos de los sentidos, como guía para comprender el tema. Recuerden donde habíamos partido, ¿no? Del ectodermo embrionario, dividimos en tres regiones, o se divide en tres regiones aquel que va a ser el ectodermo superficial, la futura epidermis, lo que se invagina en el cuerpo del embrión formando el tubo neural y las células aquellas que estaban en el límite que comentamos que corresponden a las células de la cresta neural. Las células de la cresta neural siempre han llamado la atención de los embriólogos por mucho tiempo y hay un montón de bibliografía al tema que los invito a que consulten y busquen por allí. Fíjense acá, en este corte transversal de un embrión, veo el tubo neural, es una inmunofluorescencia, y se ha marcado con azul las células que tienen la estirpe de la cresta neural para mostrar un poco la vía de la migración. Ven que son las células que se forman en la región donde el tubo neural se cierra y de ahí delaminan y se dirigen y migran hacia el mesodermo del somite o hacia esa región. En este esquema se muestra dónde se ubican en cada momento, al principio del desarrollo ya están destinadas, así están determinadas, en el límite entre lo que es la placa neural y el ectodermo no neural, que va a ser epidermis, están en la punta, en el extremo, en el ápice de las crestas neurales y luego que se reconstituye la epidermis por encima del tubo neural, en esa región cercana a la placa del techo se desprenden células que recuerdan que habíamos mencionado que no expresan ninguna de las caderinas vinculadas al epidermis o al tubo neural y migran hacia el mesodermo circundar. En este cuadro se muestra algunas de las muchas células diferenciadas que se generan a partir de las células de cresta neural. Estas células generan una gran diversidad celular, la discusión si son multipotentes o no está aún presente en toda la bibliografía que ustedes consulten y fíjense cómo incluyen células que forman parte del sistema nervioso periférico, las neuronas, incluyendo los ángulos sensoriales, los simpáticos y parasimpáticos y plexos nerviosos, las células de la glía periférica, Schwann y alguna otra célula glía. También el sistema endócrino contribuye con formar las células de la médula adrenal, las células que secretan calcitonina, las células pigmentarias de la epidermis, los melanocitos, varios cartílagos y huesos del esqueleto del cráneo y de la cara y tejidos conectivos que contribuyen a la formación del endotelio de la córnea, el tejido cognitivo del oído, del timo, de la tiroides, en fin. Es tan diversa el destino de estas células que se la regionaliza para estudiarla de acuerdo a la distribución y además porque tienen distintos destinos a lo largo del eje céfalo-caudal del embrión. Y es así que distinguimos una cresta neural craneal que va a contribuir sobre todo a la formación de órganos y estructuras de la cabeza y del cráneo, la cardíaca que va a contribuir con la formación de melanocitos, algunas neuronas y la pared de las grandes arterias, la del tronco que van, esas células van a constituir los ganglios, tanto las neuronas como las glías, de la raíz dorsal, de la raíz sensitiva de la médula espinal, las células de la médula soprarrenal y la vaga y sacra va a formar los ganglios simpáticos y parasimpáticos del tubo digestivo. En este esquema se marcan las vías de migración que tienen estas células. El esquema muestra en concreto con las células de la cresta neural del tronco y muestra las rutas primarias de migración. Como ustedes ven, se representan esta gota púrpura que están acá en las células. Esas células van a migrar por debajo del epidermis en una primera ruta de migración que van a constituir los melanocitos de la epidermis de esas regiones. Y después tiene otra ruta que sale por delante del esclerotomo y que va a generar en su trayecto las células de los ganglios de la raíz dorsal, las células de Schwann, ganglios simpáticos y los ganglios entéricos del tubo digestivo y las células cromafines de la médula suprarenal. Bueno, aquí está esta tabla que está tomada del Carson y es un poco más exhaustiva de cómo en todas estas estructuras del sistema nervioso, el sistema nervioso sensitivo, el autónomo, las meninges, las células pigmentarias y demás, cómo participan las células de la cresta del tronco o la craneal y circunfaringia. Los invito a detenerse un poquito y a estudiarlo para ver la gran diversidad que tiene esta célula. Vamos entonces a hacer un poco la guía para el desarrollo de los órganos de los sentidos y vamos a hablar fundamentalmente del desarrollo óptico en vertebrados y del auditivo y alguna cosita de los otros. Fíjense, aquí les estoy mostrando cortes coronales o transversales de un embrión de pollo a estas alturas del desarrollo, pero que coinciden con un embrión humano de 30 días más o menos y de 36 días. Fíjense que casi prácticamente en una semana la base de la formación del sistema óptico está pro... del sistema no, del globo ocular. Aparece al principio en un embrión de 30 días como estas dos dilataciones a ambos lados de esta vesícula central que corresponde al diencéfalo del tubo neural, ¿sí? ¿Se acuerdan que el diencéfalo era una de las cinco vesículas del estadio de cinco vesículas, ¿no? El prosencefalo se dividía en las telas encefálicas y el diencéfalo en la línea media. Aquí está el diencéfalo y estas dos evaginaciones forman las vesículas ópticas que se acercan al ectodermo que tienen por encima y al tomar contacto con el ectodermo el ectodermo aumenta a la altura y fíjense que se invagina, ¿sí? Para formar lo que se denomina ahora en esta etapa copa óptica, ¿ven? Acá, la cara más externa de la vesícula óptica se invaginó y se adosó con la cara posterior formando la etapa de copa óptica. Esta vesícula óptica indujo la formación de este engrosamiento del ectodermo superficial que se conoce con el nombre de placoda cristalina, ¿sí? La placoda cristalina induce la formación de copa y se invagina ella misma constituyendo una segunda vesícula que se desprende del ectodermo superficial como la ven ya aquí para formar la vesícula cristalina que va a dar lugar al cristalino y la copa óptica va a dar lugar a la retina del futuro ojo. Vamos a ver cortes histológicos como se ven, por ejemplo, en el embrión virtual que estamos analizando en los prácticos. A este nivel estamos en la etapa bien de copa óptica. Ven que acá está la continuidad con el tubo neural hacia aquí estaría el diencéfalo y acá tenemos la copa óptica, ¿verdad? Porque la cara externa ya se ha invaginado sobre la interna todavía hay una luz y ha logrado que el ectodermo superficial craneal se invagine aumentando la longitud de sus células en esta estructura que era placoda cristalina y ahora ya es casi en fosa cristalina, ¿no? Y se va a transformar en una vesícula. Como vemos acá en esta etapa mucho más avanzada en el desarrollo vemos que la copa óptica ya ha diferenciado la estructura de sus dos capas la periférica ya empieza a acumular pigmento porque va a ser la retina pigmentaria, ¿verdad? El epitelio pigmentario, perdón. Y la parte interna está desarrollando la población de neuronas característica de la retina fotosensible. acá sigue la continuidad hacia el diencéfalo esto se va a transformar en el nervio óptico esta cavidad virtual se va a obliterar con el crecimiento del cuerpo vitrio y la vesícula cristalina fíjense que también ya está diferenciando sus dos capas la capa anterior como el epitelio cristalino y la posterior donde están esas células que han aumentado de altura. y se ha reconstituido por fuera el ectodermo y a este nivel se va a formar la córnea. Ya a esta altura tenemos un desarrollo de un corte de un ojo bastante más desarrollado que el anterior fíjense que la retina fotosensible en la pared posterior ya tiene varias capas aquí está el epitelio pigmentario se adivina acá la hora serrata que es la región donde la retina es no fotosensible recuerden eso el cristalino prácticamente ya ha desarrollado todas sus células cristalinas como veremos más adelante y se ha formado la córnea e incluso los párpados por delante de ese globo ocular. Este sistema de desarrollo del globo ocular es un sistema de inducción y competencia clásico que siempre se ha utilizado mucho y hay mucha experimentación al respecto. ¿Por qué digo esto? porque es una serie de inducciones cada una de estas estructuras que mencionamos inducen a la siguiente y se han hecho varios procesos experimentales que así lo demuestran. Por ejemplo esta es la situación normal acá es un esquema de una cabeza de un embrión de vertebrado durante la formación del ojo se representa acá el tubo neural esto sería la vesícula copa óptica y aquí estaría el diencéfalo y en la situación normal la copa óptica o la vesícula óptica induce la placoda cristalina que genera que la vesícula se transforme en copa y a su vez invagina a la placoda cristalina. Pero fíjense que los dos tanto el inductor como el inducido deben estar preparados para recibir esa señal y eso se ha demostrado como bueno en primer lugar se ha extirpado la copa óptica y se ha trasplantado a lugares subyacentes a otros ectodermos superficiales que no sean el de la cabeza y en esos lugares la misma copa óptica es incapaz de inducir la formación de una placoda cristalina lo cual quiere decir que el ectodermo superficial es necesario para que la copa pueda inducir esa ese aumento en la longitud de las células y la placoda cristalina. Es más si dentro y también es necesario el inductor para ver si solo era si la placoda cristalina se forma sola sin la inducción lo que se probó fue extirpar la copa óptica y ver que en ausencia de copa óptica no se desarrolla una placoda cristalina o sea que hay que el ectodermo superficial tiene que estar preparado para recibir esa inducción y la copa óptica recibe esa inducción ¿por qué la copa óptica? porque también se han trasplantado otros tejidos y no han logrado inducir la vesícula cristalina en el ectodermo superficial. Bueno esto es un esquema que detalla un poco estas cascadas de inducción eventos aquí está el desarrollo sucesivo que hemos descrito varias veces la vesícula óptica induce la placoda cristalina la placoda cristalina induce la formación de copa la copa induce la vesícula cristalina y la vesícula cristalina induce a la córnea suprayacente fíjense acá acá está la vesícula óptica y acá están un poco esas vías de inducción que decíamos recién esto hace que se forme la copa óptica y la placoda cristalina hace después la vesícula estimula la córnea y bueno esto está tomado de Schilber entonces ahí expresamos estos conceptos que significan tener competencia el ectodermo y eso está dado como casi todas las cosas que venimos hablando de desarrollo por la expresión de factores específicos en este caso PAC6 es imprescindible en la expresión del ectodermo para lograr recibir la inducción del tubo neural de la vesícula óptica y la vesícula óptica la inducción de la vesícula óptica está dada por estas moléculas que también son familiares para ustedes que es la proteína morfogenética del hueso la BMP4 en particular y los factores crecimiento fibroblásticos el FGF8 en particular ¿cómo sabemos esto? bueno se hicieron experimentos con animalitos que tienen una mutación en PAC6 o sea no expresan PAC6 en su ectodermo entonces esta es la situación normal donde ven que la vesícula óptica induce acá la placoda cristalina y en cambio en el animal que no tiene PAC6 en su ectodermo ustedes ven que la vesícula óptica se acerca al ectodermo pero no se genera vesícula cristalina y pasa un poco lo mismo para la fosa nasal que también se necesita lo mismo lo vamos a ver un poquito más adelante en la clase pero ven que este animalito si la forma porque tiene PAC6 la fosa nasal requiere del PAC6 para formarse esa placoda perdón no es la fosa nasal es la placoda nasal que va a formar el epitelio olfatorio y bueno y el animalito mutante no lo tiene y acá muestra cómo cuando se mezclan vesículas ópticas o se hacen injertos de vesículas ópticas en animales que tienen el epidermo combinan el ectodermo superficial con las vesículas ópticas cuando los dos animales son normales se forma un cristalino normal cuando el animalito del ectodermo normal aunque le pongamos vesículas ópticas PAC6 igual forma un cristalino o sea que es el ectodermo el que tiene que tener el PAC6 para formar el cristalino y independientemente de que pongamos vesículas ópticas wild type o mutantes si el ectodermo es mutante no formamos cristalino con esa forma esta forma de estrategia experimental nos ha permitido concluir que es necesaria la expresión de estos factores para el desarrollo de estos fenómenos de inducción y otra cosa interesante también que se ha hecho experimentalmente es que ustedes saben que los ojos son órganos pares tenemos uno a ambos lados son simétricos uno a ambos lados de la línea media y cuando se esa separación de los dos campos presuntivos de la región que tiene que ver con la vesícula óptica está establecida por Sonic genu ya en el momento de la vasculación entonces en animales que son bloqueados que son knockout que no expresan Sonic fíjense que se genera una única vesícula óptica este es un corte a nivel encefálico de un embrioncito donde se marca en rojo las estructuras del tubo neural y ven como hay una única vesícula óptica en el animal que no expresa Sonic mientras que hay dos a ambos lados del bien céfalo en los animales normales alcanzamos así aproximadamente a los dos meses de vida intrauterina un globo ocular prácticamente muy parecido al del adulto fíjense que la copa óptica se ha transformado en esa capa externa pigmentada que va a ser el epitelio pigmentario y la retina ya empieza a adivinar toda la estratificación de neuronas que sabemos que tiene se ve acá la zona de la hora cerrata donde se para la fotosensible y la no fotosensible el cristalino prácticamente está formado se ha formado la córnea por delante incluso los párpados están sellados bueno porque es un embrión feto este simplemente para que recuerden cómo a partir del epitelio germinativo esto estuvo neural no lo olviden la conexión de la vesícula óptica con el sistema nervioso central nunca se pierde lo que sería el tallo de la vesícula óptica se transforma en nervio óptico y acá se muestra cómo las células de ese epitelio que proliferan van a generar las células y glías de las 10 capas de la retina que ustedes fotorreceptores células bipolares y ganglionares que conocen que integran a la retina adulta el cristalino cómo se desarrollan las dos capas del cristalino bueno esta es la parte anterior se acuerdan que teníamos una capa única adelante el epitelio del cristalino que hacia los polos comienza a dividirse activamente y las células de la cara posterior acumulan una proteína que es la cristalina y se alargan enormemente y son esenciales para esa propiedad de cristal que adquiere el cristalino y además se mantienen para toda la vida o sea que es bien relevante la formación del cristalino el cristalino también induce la formación de la córnea el ectodermo que luego de la formación de la vesícula cristalina el ectodermo se vuelve a fusionar por encima de él y allí se establece la córnea con esa disposición tan particular que tiene el conágeno en su estrope también induce la formación de los procesos ciliares y acá me quería detener un poquito importante que no tienen mucho que ver con el desarrollo pero sí con el adquirir la función visual es la modificación del desarrollo por la experiencia en el sistema visual ustedes saben que la luz llega a la retina y es transmitida por el nervio óptico que es aquella esto era lo que originalmente era el tallo de la vesícula que va a los cuerpos geniculados y después a la corteza visual y hay investigadores que iluminan los ojos y registran la actividad de las neuronas de la corteza visual y eso lo hicieron hace algún tiempo dos famosos investigadores Hubele y Wiesel aquí me quedó una E al final de más que ganaron el premio Nobel por los datos que obtuvieron de estos experimentos ellos lo que hacían usaban gatitos a los que le cocían el ojito ya sea en etapa de desarrollo o en los adultos y los estimulaban con la luz y después de un tiempo le descocían esos ojitos y cuando veían esto significa todas las neuronas de la corteza visual que se estimulan cuando le ponemos luz en los ojitos el gatito que estuvo durante el desarrollo con ese ojito cerrado recién nacido durante intrauterino y fíjense que por más que tenía ambos ojos abiertos no lograba registrar o estimular a sus neuronas de la corteza visual cuando era iluminado y en cambio un animal adulto si bien no lo estimula tanto logra no pierde la visión eso quiere decir que hay periodos sensoriales específicos que son importantes también para el desarrollo o sea que el estímulo del sistema exterior para desarrollo del sistema sensorial es muy importante vamos a hablar ahora un poquito del desarrollo auditivo en los vertebrados cómo se forman nuestros oídos y fíjense acá también hay interacción es casi no tenemos una estructura del sistema nervioso central es simplemente estructuras del ectodermo de la cabeza inducidas por el sistema nervioso central y entonces fíjense que ya precozmente aparece un engrosamiento a nivel del del ectodermo superficial que se conoce con el nombre de placoda óptica hoy era la placoda cristalina ahora es la placoda óptica y eso también primero es una fosa fobéola que luego se invagina enfrentada a la zona del rombencéfalo del tubo neural o sea la tercera vesícula de las tres vesículas del tubo neural se acuerdan que teníamos prosencefalo mesencefalo y rombencéfalo bueno frente al rombencéfalo es que empieza a aparecer esta fobia y también hay fenómenos de inducción como les decía esa fosita se invagina en una vesícula que luego queda incluida en el mesenquima en el mesodermo de ese embrión como vesícula óptica fíjense acá en un corte transversal de los embriones aproximadamente hacia el día el 30 del desarrollo humano donde también veíamos la vesícula óptica hoy ya aparece a ambos lados del rombencéfalo y fíjense que la parte posterior ya se está adelgazando se acuerdan que acá se formaba una tela coroidea y aparecen estas vesículas bilaterales que son la invaginación de la placoda óptica y que van a formar el el laberinto membranoso del oído interno fíjense lo que ocurre esto hb quiere decir hindbrain es la parte del rombencéfalo cerebro posterior cómo inducen el ectodermo superficial la formación de placoda fosita vesícula y la vesícula empieza a cambiar de forma para adoptar esta forma tan característica de la cóclea del y el aparato vestibular del sistema auditivo interno y va a formar solo la porción membranosa se acuerdan que eso quedaba excavado en el hueso la vesícula óptica o otocisto como también se llama otocisto va a tomar esta forma bien irregular por influjo de los tejidos circundantes y va a formar el el conducto el conducto auditivo interno no perdón perdón el laberinto membranoso del oído interno ¿cómo se forma el resto del oído medio y el externo? bueno esto lo vamos a ver un poco más adelante porque la parte del oído externo y el oído medio se forma por los derivados de la faringe por la primera hendidura faringe y la primera bolsa ectodérmica van a formar la única que se va a dosar y va a formar la membrana del tímpano lo vamos a ver mejor en la clase correspondiente y a esas estructuras que están en formación entre el primer arco faringe hendidura y bolsa faringe y que se están formando los pequeños osuelos y que hay contribución aquí de ceblas de la cresta neural allí se acerca esta estructura celestita que les estoy mostrando que es la vesícula óptica ya adoptando la formación de los conductos semicirculares en fin que ustedes saben que forma el oído interno también acá hay perdón hay contribución del mesénquima circundante y células de la cresta neural acá se muestra en un esquema en violeta están marcadas las placodas las placodas ópticas como se imaginan este tubo que se marca acá es el rombencefalo cerebro posterior y la notocorda y de esa vesícula óptica que les decía que va a formar el laberinto membranoso de ahí delaminan algunas neuronas que van a formar el ganglio estetoacústico ¿sí? esas estructuras se van a rodear va a tomar la forma bien rara que tiene el laberinto y se van a rodear de células de estas que están rosadas acá de la cresta neural que van a formar todo el resto del componente del laberinto óseo ¿sí? fíjense en celeste acá se muestra lo que es la vesícula óptica y su complejidad creciente y lo que está en rosadito es un aporte de la cresta neural o sea que el conducto la región del laberinto membranoso es la que va a derivar de la vesícula óptica y el resto va a estar constituido por mesénquima circundante y la cresta neural ¿sí? y les pongo esto para que recuerden la estructura de este órgano adulto que es bien compleja y lo que está en celestito es lo único que va a derivar de la vesícula óptica todo esto va a ser el primer arco y bolsa y hendidura faringias y las células de la cresta neural aportarán para la parte ósea del oído también ocurren aquí cascadas de inducción si ustedes se fijan el rombencéfalo es fundamental en la inducción de la placoda óptica la vesícula óptica y otocisto recibe a su vez influencias del mesénquima alrededor de aquí se van a formar las neuronas del ganglio estetoacústico del par octavo y el ostocisto a su vez va a estimular la formación al mesénquima circundante y células de la cresta neural también para formar el laberinto óseo también aquí hablamos de competencia de inducción el ectodermo también requiere para su competencia genes PACS y el rombencéfalo produce factores fibroelásticos en este caso el FGP3 y una cosa importante ustedes vieron lo irregular que es la formación del oído interno de la cóclea y es bien importante entender las orientaciones céfalocaudales y demás y eso ocurre ya desde la señalización o sea fíjense esta región de la vesícula óptica ya está influenciada por Sonic desde la notocorda para que hacia hacia qué lugar se van a desarrollar las estructuras que van a ser ventrales con respecto a las dorsales los mismos que habíamos discutido para el sistema neural los ventralizantes es el Sonic desde la notocorda y los dorsalizantes son las WINS desde la zona dorsal hablamos de las placodas hablamos de la placoda cristalina de la olfatoria no de la olfatoria no hablamos pero se las digo ahora y de la óptica esas tres placodas que son engrosamientos del ectodermo participan en los órganos de los sentidos ¿verdad? la cristalina va a dar lugar al cristalino la olfatoria a la mucosa olfatoria que tenemos en el fondo de la fosa nasal y la óptica al laberinto membranoso del oído interno pero fíjense que también hay otros engrosamientos ectodérmicos que son importantes uno importante es el del adeno hipófisis que va a formar la bolsa de Ratke y que va a generar algunas de las células epiteliales del adeno hipófisis o casi todas todas vienen del ectodermo no neural fíjense esta tabla está tomada de Carson y además tenemos la placoda trigeminal que participa en la formación de los núcleos sensoriales del trigémino y las epibranquiales que las epibranquiales son las que contribuyen con los nervios sensitivos de los pares cranianos 5, 7, 9 y 10 y otro un detalle más que les quería recordar y que los mencionamos ahí al pasar las placodas olfatorias aparecen de la misma manera que la placoda óptica y la cristalina como un engrosamiento también inducido por el cerebro anterior y también existen esos fenómenos de expresión de PAC-6 se acuerdan que se los mostré en el experimento al inicio hablando del globo ocular y bueno esta es la bibliografía que manejamos y cualquier otra que puedan encontrar cuanto más lean es mejor y bueno espero que les haya servido y muchas gracias por su atención y nos vemos en los prácticos que les haya servido en los prácticos que les haya servido